Música Definitivamente, células de beligerancia joya trajinan por la interminable casua de machuaychas y chingipilcos. Música Retumbando cada molécula fértil con estentóreos camaretazos y el rítmico suspiro del viento que recorre la entraña sonora del toforo generacional para extender su vigorosa voz en la pampa y por los cerros. Música Anunciando la prodigalidad eterna de la Pachamama que alumbrará su cosecha de rayos de sol, de granizo, de hombres Danzarán junto a sus mujeres treñadas de júbilo existencial hasta que la pasión embriagada desbarrame hastíos de sucesión por entre sus polleras amarillas que luego amamantará la savia del oráculo verde con sus pezones orondos de amor que nunca cesarán de bailar en ese voluptuoso ir y venir de caderas, muslos y alcohol. Música 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 Música